¡Suscríbete al canal! 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 Para el que no sepa, esta consola tiene 4 GB de memoria RAM Estos 4 GB están divididos en dos módulos de 2 GB cada uno Y son memorias RAM tipo LPDDR4 Los LPs son de low power, son personalizados para las tablets Y en este caso tendríamos un consumo de 512 MB para el sistema operativo Y nos quedarían 3,5 libras para el microprocesador, para el juego y para la VRAM Habrá que ver cómo se comportan distancias largas en cargar texturas y demás Para poner un poquito a prueba esas VRAM que tiene esta consola Continuamos, esta consola tiene una NBA Tegra X1 de NVIDIA Y en este caso está personalizado por Nintendo Ofrece un rendimiento muy superior a la que viene por fábrica de NVIDIA Y estaríamos hablando de un 25% superior en cuanto a potencia ¿En qué lo rondaríamos? En cuanto a una consola que está intermedia entre una Wii U y una Playstation 4 Ya sabéis que la Wii U es más potente que una Play 3 Y esta consola supera a la Nintendo Wii U Entonces estaríamos hablando de una consola que está entre una Wii U y una Play 4 en potencia gráfica Como veréis está procesado, está digamos, overclockado, no, customizado para creer nada más Que es diferente Y tiene aquí para disipar ese calor un ventilador dentro interno Que ya veis que es un poco raro en cuanto a una tablet que tenga un ventilador Pero en este caso es bastante normal porque esta tablet o este dispositivo va a ser solo para jugar Y que mejor que estén bien refrescitos, digamos, el procesador de esta tablet O en este caso la Nintendo Switch En cuanto a memoria interna, tiene 32 GB de memoria interna Que se puede expandir mediante tarjetas SD y discos duros externos Que se conectarían por aquí abajo, por el USB Type-C En este caso no hay límite, el límite sería hasta de 1 TB O sea que tenéis para dar y regalar en cuanto a memoria Pero es verdad que si quieres instalar juegos digitales en esta consola Vas a tener que comprarte una SD o digamos Un disco duro externo para almacenar toda esta información En cuanto a los botones de arriba, aquí veis que está así todo El botón de power y el de subir y bajar el volumen Aquí tenemos un poquito la refrigeración de la esto Y aquí para conectar un jack de 3.5 Y aquí pues digamos los cartuchos de la consola La verdad que está todo bien aprovechado Y abajo tendríamos un poquito pues eso El USB Type-C, lo típico en cualquier móvil de gama alta actual Y poco más que contar Aquí ya veis que tiene un poquito el soporte para ponerlo apoyado en una mesa Y por la parte de atrás pues nada más que destacar La verdad es lo que viene a ser una Nintendo Switch Con los altavoces aquí atrás y todo eso La verdad es que está muy bien en cuanto a esto Bueno pues vamos a encender la consola Que para eso hemos venido aquí, ¿no? Para encender vamos a ver el botón de aquí Y aquí vemos el logotipo de Nintendo Oh, 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 oh Aquí vemos, aquí vemos Nintendo Switch Nos pidió lo típico, configurar Oh my god, esto me ha gustado mucho Vale, aquí podemos elegir el español De Europa Buscando redes Bueno, aquí tendremos que meter nuestra red de casa Y no he admitido esto, vamos a elegir la zona horaria Que nosotros elegiremos esta Y que es conectar la consola televisora de tus juegos de grande Ahora no Bien, esta es la G-COM de la consola Joder Vale Vale, pues como veis aquí nos pedirá que sigamos Pero con los G-COM en la mano Habrá que darle a A ahora, seguir Puedo utilizar la consola con los G-COM acoplados o desacoplados Elige el modo que prefieras y continúan el proceso de configuración Vale, aceptar Aquí veis que podemos elegir el modo, lo que os he dicho antes Elige el icono y el apodo, vale Pues elegimos, a ver, vamos a ver ¿Sólo están estos? Pues va a elegirme a Metroid Y apodo, pues XARCA, como no Epa XARCA Ahí estamos Y le damos a plus ¿Qué da este? No me acuerdo Eso es para aceptar Este es el perfil de la consola Aceptar Es para si registrar a otros usuarios Vale, o sea que podemos meter varios usuarios Continuar sin registrar No, 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 no Omitir Esto no nos interesa el control parental Se han completado la configuración Vale, vamos a dar el botón home Que está aquí Y aquí vemos el menú un poquito Que ahora lo veremos en profundidad Bueno, pues así es como viene la consola de fábrica Sin nada prácticamente Aquí irían los juegos donde vamos instando O metiendo en la consola Aquí veis que tenemos un poquito la hora La cobertura que tenemos Y la batería que llega por la mitad Bueno, aquí luego lo que viene a ser el icono Donde está aquí, página de XARCA Y un poquito aquí pues todo Lo que viene a ser la multimedia Aquí vendríamos un poquito las noticias Noticias, la eShop El álbum En los mandos Y lo de modo espera Y configuración de la consola En este caso pues ya veis que es bastante minimalista Lo que es el sistema operativo de la consola Vamos a entrar un momento aquí A la eShop Que quiero ver que enseñes un poquito Como va esto Bien, pues esta es la eShop Como veis aquí tiene una interfaz gráfica Bastante intuitiva Aquí veis un poquito como está Mi perfil Que por cierto he usado el mismo perfil que la Wii U O sea, ya veis aquí que tiene un poquito Los fondos y así Y vamos a hacer un simulador para comprar un juego A la eShop Que en este caso voy a elegir este Que es el Fast RMX Que ya lo tenía muchas ganas de comprar Y la verdad es que está muy muy bien En este caso como veis aquí La interfaz sería muy intuitiva Simplemente habría que aceptar un poquito Los términos y condiciones Y darle a comprar Simplemente es como cualquier otra tienda Gracias Fast RMX Ya estás Vamos a cerrar esto Y vamos a ir al menos un poquito ya Para que veáis un poquito que está aquí Y aquí se nos va a empezar a descargar un poquito el juego En este caso No sé cuánto ocupa el juego Pero bueno Cuando se descargue vamos a volver a la review Bien, pues ya tenemos el juego descargado Luego ya le meteré el Zelda y todo eso Pero creo que veis un poquito Cómo se veía con un juego Y vamos a abrirlo A ver qué tal, ¿no? Eso es el de la eSharka Y vamos para allá Vamos a ver qué tal se comporta la Nintendo Switch, ¿no? Tenía muchas ganas de jugar este juego, la verdad Y bueno, aquí veis un poquito Que tiene también para el porro control Que vamos a poner A ver si cómo se pone Bueno, pues aquí está Fast RMX Como veis la pantalla se comporta muy bien Es un panel IPS Lo cual nos va a garantizar Un ángulo de vista perfecto En cuanto le damos aquí Así, ya veis Que se sigue y no se difumina los colores Y en cuanto a esto Increíble Bueno, vamos a darle a... Ahí está Vamos a ver Champions League Tiene multiplayer, ya veis Super Sound Vamos a hacer una prueba Sin más Tampoco es Wow, 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 wow Vamos a dejar este Y vamos a dejar que cargue Vamos allá A ver, a ver, a ver Quiero ver un poquito los gráficos A ver qué Oh my god, chaval Madre mía Madre mía la vibración 3D, chaval No puedo jugar bien, obviamente Porque estoy grabando con esto Pero La vibración Qué pasada O sea, en cuanto me choco Las Joy Compio Se vuelven todo locas Wow Bueno, a ver Está un poquito en plan En pausa Ahí está Continúe Bueno, pues este era un poquito La prueba, la verdad Ya veis aquí Qué pasada En cuanto a calidad gráfica Me esperaba Algo parecido La verdad Pero es que En cuanto a ver en directo Da más impresión que en YouTube Porque ya sabéis que en YouTube Se pierde un poco de calidad Pero bueno Bien, el siguiente va a ser un poquito A probar Cómo se comporta el multitasking Como veis Vamos a dar el botón Home A ver cuánto tarda En ir al menú Vale A ver Ostras Ya veis que es inmediato O sea Es todo Uh Esto está muy bien La verdad O sea Vamos a comprobar Cuanto tarde Por ejemplo En cambiar De ya que se haga eso Exactamente Si en ras con mi usuario Así que pues ya está cargando A la shop Ni comparación con la 3DS O sea De hecho ya está cargado Ya veis aquí Que ya tenemos dentro A la shop Vamos a ver también aquí Aquí Y vamos aquí Wow Ya veis que multitasking Está perfecto Va todo inmediatamente Aquí se da mucho Digamos Aquí se da mucho Las gracias de la memoria RAM Que son de R4 En este caso Para ver En versión port En versión tablet La verdad Que en este aspecto Se comporta muy bien Comprovemos ahora Cómo se comportara En el dock Bien Pues ha llegado el turno De poner la Nintendo Switch En el monitor Lo tengo puesto aquí Con el Pro Controller Está aquí Ya veis aquí el menú He puesto el modo gaming Para que se vea mejor aún Y Os puede decir que Una pasada O sea mirad Mirad Que pasada De gráficos O sea Esto lo está moviendo La puñetera consola O sea La tablet Está conectada Mira mira 60 FPS Bueno ya veis que No puedo controlar bien Porque estoy jugando Con un mando O sea a la vez Y grabando O sea Impresionante O sea Impresionante O sea Me quedo loco Tío O sea El modio en blur O sea Madre mía Y nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Me dejáis un buen like Y sobre todo Me comentáis A ver que opináis Vosotros sobre esta consola Y nada Nos vemos en el vídeo Adiós